Música Eriko tú laipas, na mi trebo ligo Mi cam camap, antaf, don mauten agén Ese fonexen vas, gollón múrungú One stop, no long, pelle, sualú píme Mi vingú miniu, flau amaitana Vesta esmai, em mi vingangú tú One stop, no long, pelle, sualú táncén Mi vingú miniu, flau amaitana Vesta esmai, em mi vingangú tú Aipas, no long, pelle, sualú táncén Múmte alibú, gilasem, mi vingangú, mi vingangú Múmte alibú, para olgáyú wasem, mi vingangú púle Dupe nangan niokano, inmuero Más kínigón, múrungú bainitín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!